Hola amigos de UVM Campus Cornavaca, me encuentro aquí con Mario Narváez, Vicepresidente Nacional de Coparmex. Hola Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Excelente. Primero que nada necesitamos que nos ayudes a saber qué es Coparmex y cómo es que funciona. Bueno, Coparmex es un sindicato patronal de empresarios que se fundó hace prácticamente 90 años y durante todo este tiempo hemos venido haciendo una tarea de la defensa del empresariado en todo el país y buscando el emprendedurismo también en México, en todas sus regiones. Estamos organizados en 65 centros empresariales en todas las principales ciudades del país y 20 delegaciones. Entonces, cubrimos prácticamente todo el territorio nacional y tenemos alrededor de 36 mil empresarios afiliados a la Coparmex. ¿Por qué es que Coparmex realiza los debates ciudadanos? Bueno, este es un ejercicio nuevo en la Coparmex, pero te quiero decir que la Coparmex tiene muchos años participando en los procesos electorales del país. Hemos incidido mucho en que tiene que haber una mayor participación de la ciudadanía porque estos son los temas que nos interesan. Cuando hay elecciones, los políticos voltean a ver al ciudadano. Es la oportunidad que nosotros tenemos para manifestar lo que queremos y lo que deseamos para nuestro país y para nuestra gente, para nuestra población. ¿De qué irá el debate ciudadano para la gubernatura del estado de Morelos el día de hoy? Bueno, hay creo yo que temas muy importantes. Morelos es un estado importante porque está en el centro del país. Ha tenido en los últimos años un desarrollo en temas educativos. Morelos ha tenido un desarrollo en temas tecnológicos. Tiene un problema que no es ajeno a México, a muchas regiones, que es la inseguridad. Entonces yo creo que los candidatos tienen mucho que platicarnos y que ofrecer a la ciudadanía de Morelos. ¿Por qué se eligió al Campus Cornavaca como sede para el debate del día de hoy? Bueno, la UVM tiene un prestigio creciente en México. Cubre también varias ciudades importantes y acá en Morelos entiendo que este campus tiene nueve años. Y es un campus en donde prevalecen las ingenierías, en donde prevalece precisamente la tecnología. Y creo que Morelos tiene una vocación que se acerca a esas carreras, a lo que son las ingenierías, a las tecnologías. Por último, Vicepresidente, ¿algún mensaje que le quiera decir a los jóvenes participantes en estas próximas elecciones del 2018? Pues los jóvenes son los que van a decidir el futuro de este país si quieren participar. Y yo los invito a todos a que participen, a que no dejen de tener la oportunidad de incidir en el futuro de México. Muchas gracias, Vicepresidente Mario. Ahora solo queda ver cómo les irá a nuestros candidatos el día de hoy. A todos seguramente muy bien. Esperamos sus propuestas. Muchísimas gracias por venir. Yo fui Alan Madama para UVM Cornavaca. ¡Gracias!